en general el 2 A 2 A y 2 B 1 1 1 1 1 1 1 1 una disolución de ácido nítico 15 molar tiene una densidad de 1,40 gramos litros perdón, mililitros calcula tanto por ciento más tanto por ciento más a qué es masa de soluto partido masa de disolución entonces como yo soy un vasote yo me supone que tengo un litro que son mil mililitros y voy a calcular la masa de disolución mil mililitros por 1,40 gramos mililitros pues tengo mil cuatrocientos gramos de disolución en un litro ahora con la molaridad ahora voy a sacar la masa de soluto con la molaridad la molaridad ya sé que tengo un litro la molaridad es el número de moles por volumen en litro pues si la molaridad es 15 eso es el número de moles que tengo en un litro por tanto en un litro tengo 15 moles 15 moles de aseno 3 cuánto es un mol de aseno 3 un mol de aseno 3 son supuestamente en 9 gramos tengo 15 por ciento en 1,2,2,3 sí, sí, está bien está rápido 15 por 63 945 gramos de aseno 3 corta y tanto por ciento en masa, ¿eh? no, me falta con por ciento entre mil cuatrocientos vamos a ver a ver como lo digo sin que pena más yo me lo comienzan en los cojos y no pongo el porcentaje y punto porcentaje es cojo de economista de gente que no entiende a fin del mundo lo que acaba de decir eso es lo que se va a decir eso es lo que se va a decir lo cierto, Marta lo cierto, vale es lo que se va a decir porcentaje ¿para qué? ¿para qué? para calcular para que entienda mejor ¿otro? el B ¿algo el B? sí, ya lo hago refrescando lo hago refrescando lo hago refrescando lo hago rápido y ya está el B es de siempre el volumen de la misma que debe tomarse cuando me llegáis borro borro a mí no me mire a mí no me mire así que me está mirando tú estás en una discoteca mira a alguien aquí en el sitio y juega la lápita que me está mirando borro bueno que me cabe aquí vamos a ver lo de siempre es que no lo tiene que copiar lo tiene que hacer tu vida amable dice volumen de la misma que debe tomarse para preparar 10 libros de disolución 0,05 y te dan la molaridad de la disolución A y te voy a calcular el volumen siempre la de esta va a ser más siguiente que la de esta y os hemos dicho ya que la molaridad de A por el volumen de A porque el número de moles tiene que ser igual a las dos pues 10 libros de lado si el desoludo la molaridad es aquí 6 y 15 15 16 y 15 y y y 15 15 y 15 la gente que es flamenca si no tiene que venir a España no ¿Por qué? Pues que lo diga yo y punto pues para que alguno para que alguno comente en el video en una ficha y diga no, mi padre es broma en escuela estaba de broma para hacerle un f... Gracias.